Buenas chau, soy Claude y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Como habréis visto en el título, hoy vamos a hablar del canal. ¿Y por qué voy a hacer esto? Pues básicamente por muchas preguntas que me habéis estado haciendo durante estos meses. Y no os he dado ninguna respuesta y creo que necesitáis una explicación. Una de las preguntas más típicas es ¿Por qué ya no subes Free Fire? ¿Qué ha pasado con el canal? ¿Por qué has cambiado el contenido? Las visitas y todas estas cosas. Así que os voy a resolver vuestras dudas todas en un vídeo. Comenzamos por el tema de Free Fire. ¿Por qué ya no subo Free Fire? ¿Y qué ha pasado con el contenido de Free Fire? ¿Dónde están las noticias y la información que subía de este juego? Pues básicamente, como ya llevo un año diciéndos, este juego está en caída. Cada vez juega menos gente. Por ello, también tengo yo menos visitas en el canal y también tengo menos ganas de jugarlo. Es un juego que es muy repetitivo, aburrido últimamente y que no hace nada nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Pues porque no pasan cosas nuevas. No hay noticias nuevas y las noticias que hay las suben un millón de canales más. Pues a mí no me apetece subir una noticia que no es innovadora, una noticia que no es creativa y una noticia que ya ha subido mucha gente. Porque si me dices, oye, es que Free Fire ha sacado un evento guapísimo, un evento muy, muy guapo y que lo ha subido millones de canales de YouTube. Yo también lo voy a subir porque si es un evento innovador, un evento que cambia, un evento que, yo que sé, que dices, merece la pena subirle al canal, os lo voy a traer. ¿Por qué? Porque son eventos guapos. Pero un evento que siempre es el mismo cambiando algunos detalles. Novedades en el juego que no hay apenas. Siempre hay el mismo contenido. Es que es un juego que se ha quedado estancado, ¿vale? Entonces, a mí personalmente no me apetece jugarlo. Me aburre últimamente jugarlo. Y la verdad es que una cosa que no me apetece y que me aburre, no la voy a subir al canal. Por ello, intenté, pues, cambiar de contenido a un juego que me parecía muy divertido. Un juego que llevo mucho tiempo jugando. Lo que pasa es que no lo subí al canal y este juego era StumbleGuys. La cosa, he probado subir StumbleGuys al canal y no ha funcionado. Básicamente, pues, porque a lo mejor no os ha gustado el juego o simplemente el que no os gustó soy yo. Puede ser, ¿vale? Es un cúmulo de varias cosas. Llevo bastante tiempo subiendo este juego. No sé si llevo dos meses subiendo StumbleGuys. Y la verdad es que las visitas ni suben. He visto que otros canales que han cambiado de Free Fire a StumbleGuys les ha funcionado. A mí no me funciona. No entiendo el por qué. Ya os digo, puede ser un cúmulo de varias cosas. Pero, básicamente, tampoco me voy a rendir por eso. Sí que es verdad que he tenido una semana sin subir vídeos. He estado una semana para la gente que me sigue por Instagram, pues, ya lo habrá visto. He estado una semana bastante agobiado, bastante deprimido. Todo por, yo creo que por el canal y otras varias cosas que me han pasado. Por no saber qué hacer y por no saber qué está sucediendo, ¿vale? Un poco en este tema. Porque a mí, sinceramente, la bajada de visitas en el canal, sinceramente, yo entiendo que haya sido porque el Free Fire ha pasado de moda. Lo que no entiendo es que haya bajado tanto las visitas en el canal. No sé por qué es. Tampoco creo que lo sepa nunca porque he estado investigando y tal y no tengo ni idea. Pero, bueno, yo voy a seguir subiendo contenido. Voy a seguir subiendo, pues, juegos que me gusten. Y voy a estar haciendo vídeos para el canal. El canal no va a morir, ¿vale? Voy a comenzar a subir shorts. Shorts de anime en este canal y en el canal secundario, pues, puede ser que suba shorts de StumbleGuys. Voy a estar haciendo vídeos variados. También estoy haciendo directos en Twitch, que si queréis pasaros, pues, podéis pasaros por allí. Voy a estar haciendo directos diarios en Twitch, jugando a diferentes juegos. Al League of Legends, al StumbleGuys, a lo mejor al Free Fire, si me da un día. Al Goldfeet, al Pinturillo, yo qué sé. Voy a estar haciendo contenido muy variado y es lo que voy a subir al canal. Lo mismo, un día os subo un vídeo de Pokémon, que un vídeo, o sea, un día os subo un vídeo de StumbleGuys. Que un día os subo un vídeo de God of War Ragnarok. O un día os subo un vídeo de los mejores animes que me han salido del sobaco. Básicamente, va a ser esto el canal a partir de ahora. Voy a subir un contenido que a mí me guste y que creo que os va a gustar. Y que os digo que aunque no os guste, por ejemplo, yo os digo, ¿vale? Imaginaos que vosotros sois muy fan del Free Fire, sois muy fan y decís, es que yo no voy a jugar a otro juego. Dadle una oportunidad, mirad el vídeo, ¿vale? Y ya veréis como al final algo os llama o os gusta, os lo pasáis bien, os distraéis de tanto Free Fire y veis otro juego. Aunque no lo juguéis, ver el vídeo os va a distraer. Eso estoy segurísimo. Entonces, a partir de ahora, vamos a hacer eso en el canal para que sepáis cómo va a ir la dinámica a partir de ahora. Va a ser básicamente contenido variado de lo que me apetezca subir y seguramente de lo que esté jugando en Twitch. Deciros que eso, el canal va a seguir aquí activo, vídeo casi cada día, por decir algo. Porque he estado una semana sin subir vídeos, sí, pero ya os he contado por qué. Pero bueno, antes de eso estaba subiendo vídeo diario y creo que a la gente le gusta. Yo sé que hay mucha gente que, pues si no subo Free Fire, me va a dejar de seguir. Me da exactamente igual, porque eso quiere decir que la gente que solo me seguía por el juego es que no le gustó yo lo que le gustaba del juego. Así que quien le apetezca, pues que lo haga. Y quien esté aquí de verdad, pues porque le gusta el contenido que subo, le gusta la manera en que lo explico, le gusta la manera en que hago los vídeos. Pues aquí Bienvenida siempre va a ser y voy a seguir subiendo vídeos para ellos, para entretenerlos, para divertirlos. Y básicamente, pues para que se lo pasen bien un rato. Que todos podemos tener un mal día, todos podemos tener una semana de mierda como la que he tenido yo últimamente. Pero luego, si llegas un rato a tu casa, estás tranquilo mirando el móvil, mirando vídeos de alguien que te divierte y te distrae, pues al menos un poco se te pasa. O eso es lo que yo pienso. Así que vamos a estar a partir de esta semana, a partir del lunes ya, subiendo contenido a full, tanto en el canal este como en el canal secundario, como en Twitch. Voy a estar muy activo por todas mis redes, así que si quieres seguirme, pues puedes, tanto por TikTok, por YouTube, por Instagram, por Twitch. Ya sabéis, lo tenéis todo en la descripción del vídeo y en los comentarios fijados. Y nada más, solo os quería decir eso, ¿vale? Solo os quería informar por qué estaba pasando todo esto en el canal, para que no haya el típico vídeo preguntando, oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué pasa esto? Oye, ¿por qué? O sea, vídeo no, comentario, porque hay muchos, que he tenido muchos, y me han hablado también por muchas redes sociales. Así que si podéis compartir este vídeo y nada, pues para que se enteren la máxima gente posible, que sepáis que ahora vamos a tener un buen contenido en el canal, un contenido que no va a ser nada monótono, y un contenido que yo creo que os va a gustar mucho. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos mañana con más, y con más fuerza. ¡Hala! ¡Hasta luego!